¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal Y el día de hoy vengo con el unboxing de la película Más bien, unboxing y revisión de la película de Star Wars El despertar de la fuerza Ya que pues se incluye el DVD de la película Y pues les voy a mostrar el menú de esta película Pues bueno, si intento que comenta pues ya comencemos con este unboxing y review Bueno, le voy a retirar el eléctrico B Podemos ver que pues la portada es igual Y la contraportada también son iguales Y pues bueno, vamos a ver los detalles Aquí podemos ver que incluye dos Blu-ray Que me imagino que es el Blu-ray de la película Más el material extra y más el DVD de la película Ahí podemos ver a los personajes que conforman esta película Aquí podemos ver a Carrie Fisher, fallecida Y pues bueno, aquí podemos ver el lomo El logo Y ahí podemos ver lo que incluye esta edición Que ya se los mencioné Y aquí podemos ver a Han Solo Y ahí podemos ver a la nueva protagonista de esta película Y a BB-8 Y ahí podemos ver también a los demás personajes A Luke Y a Ruko No sé por qué lo incluyen Si aparece solamente al final de la película Y bueno, aquí podemos ver las especificaciones técnicas Que incluye el inglés 7.1 Español 5.1 Subtítulos inglés y español Y también vemos las especificaciones del DVD Inglés 5.1 Y español Y bueno, aquí podemos ver pues los créditos La cual no sé si se logre ver bien Bueno, ahí están Demás logos Podemos ver que región 1 y 4 Región A Y bueno, pues regresemos aquí a lo mero bueno Es prácticamente lo mismo Y pues bueno, vamos a retirarle el plástico Cabe mencionar que esta película la compré en Amazon Y bueno, vamos a ver los discos Y bueno, aquí podemos ver pues una especie de propaganda De Civil War Y de más cosas de Star Wars Pues bueno, dejemos esto por aquí Y vamos a ver lo mero bueno Y bueno, aquí vemos que llegó un poco cuarteado como pueden ver Pero pues no es mucho Ahí están estos pedazos Ahí están, si os pueden ver Pues bueno, aquí podemos ver El disco de Blu-ray La película Me gustó mucho el arte Está genial Y aquí podemos ver El disco del material extra La verdad que también me gustó mucho el arte Se esmeraron demasiado Y aquí podemos ver el DVD de la película Con la protagonista BB-8 Que la verdad se me olvidó su nombre Creo, es Rey, ¿no? Sí, creo que sí Y pues bueno, aquí podemos ver Que es región 1 y 4 Y Lucasfilm Y pues ahora vamos con el menú De la película del DVD Pues para checar las especificaciones Y demás detalles Así que vamos para allá Y bueno, aquí ya podemos ver La introducción del menú La verdad me gusta mucho el diseño De este menú Pero pues podemos ver Que no hay extras Y bueno, aquí podemos ver Inicio Selección de escenas Y los ajustes Vamos a los ajustes Y ahí podemos ver de fondo A Kylo Ren Vamos a los idiomas Ahí podemos ver El inglés 5.1 Ingles 2.0 Francés 5.1 Y el español 5.1 Vamos a los subtítulos Y ahí podemos ver Ninguno Ninguno Inglés Para los que no pueden oír Francés Y español Vamos a menú principal Y ahora vamos a selección de escenas Y ahí podemos ver las escenas De la 1 a la 4 5 a la 8 Y así sucesivamente Hasta la escena 50 Considero que le faltó un poco más de animación Para en el menú de selección de escenas Pero pues bueno Y pues bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho este video Unboxing y review de la película Star Wars El despertar de la fuerza Mañana subiré el video De las películas y series Que vi en el mes de abril Y pues después continuaré Con los unboxings que me hacen falta Así que no olviden suscribirse a mi canal Para más videos Y si ya lo hiciste Solamente pica la campanita Para que puedas activar las notificaciones Y así les avise cuando suba nuevo video También no olviden seguirme en redes sociales Que están apareciendo en la pantalla Y nos vemos en la próxima En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!